A las buenas gente, en la entrega de hoy tenemos un 2 en 1, porque vamos a hacer dos gimnasios, primero el de ciudad de Orquídea y luego el de ciudad de Olivo. Ya tenemos la medicina, así que podríamos volver a ciudad de Olivo y hacer ese gimnasio primero, pero ya que estamos aquí... Bueno, gimnasio de ciudad de Orquídea. Especialidad, el tipo lucha. Y antes de enfrentarnos a su líder, primero tenemos que quitar esta cascada. Ahí está el botón. Pero antes, vamos a limpiar este sitio. Vale, hablamos de tipo lucha. ¿Qué es lo más recomendable? Los tipos Volador y Psíquico. Con eso, lo tendrás muy bien. Así que aquí, Crobat va a brillar con luz propia. Y si por lo que fuese, tienes un Cadabra o Alibi, luego unicionaste a Espeon, pues también brillará con luz propia. Aquí, lamentablemente, Mayura no va a pintar mucho. O sea que aquí, Pokémon de tipo Siniestro y Acero y Normal, fuera. Vale, ya nos hemos deshecho del primer Karateka. Aquí va otro. Podrías intentarlo. Vale, este tiene tres. Como veis, lo que tienen principalmente son Monkey, pues Machop, que es lo típico. En fin. Y, pero eso sí. Aquí también, un Pokémon que destacará es Ampharos. Porque, digamos que hay un Pokémon del líder que tiene el tipo agua, así que aquí, Ampharos también tiene una ventaja. Como veis, con un Pokémon que tenga aire afilado o ataque ala, los Pokémon de aquí van a caer uno tras otro. Por hecho, aquí el que va a brillar con luz propia es Monkey. Os digo Crobat. Ese es el que va a brillar aquí. Que alcanza ya el nivel 30. ¡Eh! ¡El Dioni! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te vas a robar también tu furgón blindado? Vale, ya nos hemos cargado a los del lado derecho. Ahora, este. Porque, claro, ese, en cuanto suba la escalera, bloqueará el camino. Y tendrías que dar rodeo, pero así... ¡Hala! Ya nos deshacemos del asunto. A ver, aire afilado. ¡Hala! Y ahora envía a Macho. Y a ese le vamos a dedicar el ataque ala. Si tienes así una combinación de ataques, aire afilado, ataque ala o cambiando uno de los dos por golpe aéreo, este gimnasio puede estar muy bien para ti. Y ahora vamos a pasar al lado izquierdo. Inquebrantable. ¡Eso se verá! Bueno, Himmonly. Que ya sabéis que Himmonly y Himmonchamp, que son dos Pokémon distintos. Y aquí se introduce al Pokémon del que evolucionan, tiros, y una tercera evolución, que es Himmonto. Y ahora, aquí, ahora toca subir y activar el botón que quita la cascada. ¿Ves? Le das a la rueda. Y entonces se levanta la cascada y ¡ale! Ahora ya sí hay vía libre para enfrentarnos a Aníbal. Que en la versión americana es Chuck por un... No sé, ese de un nerd llamado Chuck Norris. Ese que, como te pilla una patada voladora, ves de pidiendo cita con San Pedro. Quiero pelear contigo. Pero, en fin, ¿vamos a pelear o no? En fin, ya era hora. ¡Hala! Es la hora de la leña. Como veis, tiene dos Pokémon. El primero es Primey, pero digamos que este no es el que debe preocuparte. ¡Ataque a la! ¡Uy! ¡Casi! Aquí, ojito con avalancha, que a los de tipo volado les hace mucho daño. Así que, ahí, mucho ojito. Así que ahora, como no puede atacar, podemos cepillarnos a Primey como queramos. Así que, ¡hala! Y encima, hemos enganchado un crítico. Y... Crobat alcanza nivel 31. Y ahora, es el C, el que nos debe preocupar, Poliwrath. Así que, aquí, Swine, tampoco pinta mucho. Aquí es donde ya puedes decir Aleluya, porque es la primera vez, en todo el juego, que Chikorita tiene ventaja sobre un Pokémon de gimnasio. Bueno, si hace esto, prepárate, porque va a ser un ataque de los que hacen Pupas. Ahora, lo paradizamos. Es, Julio Certero. Es, es un ataque que consta de dos turnos. Uno, en el que se concentra y, si no recibe daño, en el segundo, ataca. Pero, si por lo que sea, recibe un ataque, cuando está concentrándose, no puede hacer el ataque. ¿Ves? Se desconcentra y se queda inmóvil. O sea, que tú, si ves que está haciendo el ataque ese, no lo dudes y pegaré. Bueno, ahora se cura con una valla cidra, que encima no puede moverse, está paralizado. Lo siento, miguete, pero vas a perder. Bueno, hipnosis, no sé yo. Aquí me la puede liar. Pero tengo ahí a Acrobat en la recámara. Ah, no, no, no. La hemos cagado. Porque ahora, hace un trapuño. Digo, puño certero. Que creo que es la que sustituya a puño dinámico, que hace un daño similar. Y Ampharos para afuera. Pero, en fin, vamos a acabar esto. Y lo vamos a hacer con Crobat. A ver, aire afilado. ¡Uy! Por los pelos. Y claro, esto le da vía libre para usar hiperpoción. Sorpresa, no. Pero, en fin, ya, vamos a acabar con esto de una vez por todas. Con golpe de cuerpo, debes tener cuidado porque puede paralizar al Pokémon. Pero, en fin, aire afilado. Poliwrath, debilitado. Poliwrath, debilitado. Y eso significa que hemos ganado. Sí, has perdido. Eso significa que desde ya tenemos la quinta medalla. Así que, gala. La medalla tormenta se une a la lista. Ya solo quedan tres. Con esta ya puedes usar vuelo. Y te da la MT-01. Que es puño certero. ¿Ves? Te lo explica. Si atacan cuando está usando el ataque, falla. Pero si no te atacan, haces una barbaridad de daño. Y en cuanto salgas del gimnasio, esa de ahí es su mujer. Y entonces, te da directamente la MT-02. Vuelo. Así que, ya podemos volar a cualquier lugar en el que ya hayamos estado. A ver, señora. Si ese tío casi parece que está entrenado ya en el vientre de su madre. No me creo que ella esté echando barriga. Pero, en fin. Vamos a coger vuelo. Y se lo vamos a enseñar a Crobat. Que a mi acabo de ser el único que puede hacerlo. ¡Qué obviedad! Así que, vamos a quitarle... Impresionar. Sí, porque mordisco es un ataque útil. Así que, ya tenemos vuelo. Así que, ya podemos volver en un pispás a Ciudad Olivo. O a cualquier ciudad que ya hayamos visitado. Cuando le des a vuelo, todo donde veas una Poké Ball, es donde puedes ir. Así que, venga. Volvemos a Ciudad Olivo. Porque, claro. Ahora allí tenemos cosas que hacer. Primero no, porque ahora esto es solo ir y darle la poción. Así que ahora, cogemos el ascensor y nos vamos a la sala de la lámpara. Y ahora, vamos a darle la medicina a Lanzaros. Pues sí, si es de Ciudad Orquídea, supongo que sí. Y es de más, es secreta. Seguro que no es Pokémon tuyo. Y enseguida queda claro que la poción ha funcionado. Porque, tras un destello... La luz está a toque. Así que, Yasmina vuelve al gimnasio. Pero chica, ¿por qué vas por las escaleras y tienes ahí el ascensor? Vamos, te has complicado, pana. En fin, lo importante es que el Pokémon del Faro está curado. Yasmina vuelve al gimnasio. Así que, ya aspiramos a la sexta medalla de gimnasio. Y ahora, en cuanto salgas, vas a recibir una llamada de las importantes. ¿Te acuerdas del tío ese que conocimos hace un par de capítulos? Baoba. El guardia de la zona safari. Pues, resulta que la zona safari ya ha abierto. Está al oeste de Ciudad de Orquídea. A ver. Ahora, ¿veis? Ahí en el mapa, ¿dónde está el layout? ¿Ves dónde está Ciudad de Orquídea? Pues, a la izquierda, la zona que hay a la izquierda, es la que lleva hacia la zona safari. ¿Vale? Ya tenemos esto curado. Ahora ya sí. Vamos a tratar el tema del gimnasio de Ciudad Olivo. Este ya introduce uno de los dos tipos que entraron en juego en la segunda generación. El tipo acero. ¿Qué significa? Pues, que le va a hacer especial daño, fuego y lucha y tierra. Esos tres tipos son los que más daño le hacen. Todos los demás no le hacen ningún daño. Todos son, digamos, poco efectivos. Y aquí no vas a pelear con ningún entrenador, salvo con Yasmina. Es decir, que aquí, Swipe y Headcross son los que van a dar la talla. Pero también puede hacerlo Lapras y ya verás por qué. Pues, venga. Y yo soy Ejiro. Tú te has presentado, yo me he presentado. Ha sido una gran conversación. Como veis, tres Pokémon. Eso sí. Tiene dos Magnemis. Por qué lado, son tipo eléctrico acero. O sea que aquí, ten en cuenta eso. Y por los pelos. Así que aquí, con Lapras, debes tener cuidado porque le hace pupa. Y el tipo que más sufre con el tipo acero es el tipo hielo. O sea que aquí, de hecho, ten cuidado con esas cosas. Bueno, empezamos a partidarnos la jugada. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué rayos? Uh, malo. Uy, madre. ¿A qué? Esto acaba mal. Y encima, vas y payaso hay, tío. En fin, vamos a ver. Mejor una super poción, porque lo de hiper pociones, eso me lo guardo para situaciones más desesperadas. Y entonces, retira a Magnemis y saca a su Pokémon insignia, Stilix. Con este, puedes hacerlo de dos maneras. O con su AI, atacándole por el tipo acero, que está igual con Headcross. O, puedes sacar a Lapras y atacarle por su tipo tierra. Que por ahí, se le puede hacer daño. Y encima lo ha quemado. Efi, que este, ya va a caer. Y encima, sus ataques harán menos daño. Pero también, debes tener cuidado con ataques como Lanzarrocas. Uy, bueno, a ver que saca. Bueno, una valla sidra. Bueno, Lanzarrocas. Su AI queda fuera, pero lo ha dejado todo a punto para Headcross. Sí, le saca casi 10 niveles, pero estamos en una buena situación. Con Demolición, la puedes liar. Y bien parda. ¿Ves? Ala. Uy, casi nivel 28. Y ahora, solo le quedan los dos Magnemis. Que eso, con un Demolición, van a caer, pero a plomo. Y este, bueno, este con golpe aéreo, basta. Es, ¿ves? No es muy eficaz, porque ningún, salvo los tipos, juegos, tierra y lucha, todos los ataques serán no muy eficaz. Nivel 28 para Headcross. Y, ¿ves? Otro Magnemis. Pues claro, el punto fuerte del tipo cero es su elevada defensa. Pues en fin, Demolición otra vez. Y ala. Magnemis fuera. Eso significa, Yasmina derrotada. Y la sexta medalla que cae al furrón. Así que, ¡oh! ¡Seis! Ahora ya puedo hacer el chasquido y eliminar al 50% de los entrenadores Pokémon. Vale. Medalla mineral. Ya tenemos seis. Las seis medallas del infinito. Todos los Pokémon hasta nivel 70 te obedecerán. Y también te dará la MT-23. Esa es cola férrea, que hace daño e incluso puede bajar defensa. Bueno, ahora llega la pregunta. Ya hemos completado buena parte del recorrido. ¿Cuál es nuestra siguiente parada? Pues de primeras, el alto lo vamos a hacer en Ciudad Iris. Pero, nuestra siguiente parada, en realidad es Pueblo Cábala. Allí está el séptimo gimnasio. Pero digamos que, antes de hacer eso, vamos a tener que hacer bastantes cosas. Antes, vamos a darnos una vuelta por la tienda. Porque, para variar, nuestra madre nos ha llamado diciendo que nos ha dejado algo. Y vamos a ver qué es. Una piedra lunar. ¡Aleluya! Por fin nos ha dado algo útil. Y no una de esas vallas de tres al cuarto que no valen para nada. En fin, digamos que... Vamos a tener cosas bastantes interesantes que hacer. Allí en Pueblo Cábala y sus alrededores. Pero, eso, como he dicho, ya es un tema para el siguiente capítulo. Curamos al equipo. Y aquí es donde vamos a hacer el alto. El capítulo, aunque es de unos 22 minutos, ha tenido de todo. Dos gimnasios, la cura de un Pokémon y etc. En fin, su ahí ya está bien. De modo, ya que lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega, vamos a ir a Pueblo Cábala y vamos a enterarnos de que están pasando cosas bastante raras en un lago cercano. Un lugar llamado el Lago de la Furia. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.